Ataque de titanes en Free Fire Mira nomás lo que es este mapa de esta colaboración Es que las personas crean cosas muy muy épicas en el juego últimamente La pueden encontrar en TikTok con este username, es una crack creando mapas Venimos acá a crear tu mapa como ya saben Y aquí pegamos lo que sería el código que tienen en la descripción Le damos a buscar y aquí tenemos lo que sería este mapa Es un 6 vs 6 de 7 rondas, ha usado casi todo el espacio Esto tiene que ser muy muy chévere, aquí está en la red esta persona también Entramos y aquí tenemos lo que sería este mapa Mira nomás las casas son casi nuestro porte Exterminos el último en quedar, en fin como saben es un 6 vs 6 Así que vamos a llevarnos por aquí una Thompson y una EP40 Ahora sí vamos a revisar lo que sería este mapa a ver que nomás esconde, que nomás tiene Y aparte en las casas donde están los zombies y pues todo eso, ¿no? O sea, bien hecho Uy mira al fondo no se abre un casa Uy no, no, mira, 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 mira Somos como dos gotas de agua Claro, claro Vámonos para acá a la izquierda a ver que encontramos Esto me agrada de las casitas Y también algo que estoy notando es que está temblando Ah, ahí están los zombies, los zombies de estos carniceros Pues son los que producen esto Cada que usan las avenidades Suele moverse un poco el piso Pero sí podemos bajarlos, ¿eh? Mira, están como encerrados a la parte de acá a la derecha No nos pueden hacer daño a nosotros Pero las habilidades como tienen full alcance Pues sí nos causan un poco de daño ¡Ven aquí si tienes huevo! Mira, ahí está un chingo de zombies Vamos para allá, seguramente no duramos ni dos segundos Cierto, ¿ah? Cierto Hay justo un carrito de golf ¿Qué onda con esto? Está full chévere, ¿eh? Vámonos para acá a la izquierda Uy, ¿y esta cosa qué es? Mira, hay una llanta que brilla ¡No! A con eso les matamos ¡Loco! Bueno, nos saltamos en la llanta Y ya se murieron todos los zombies Ahí está el carrito de golf Vamos a ver qué más hay por allá Aquí hay un poco de paredes Enfrentándose Estoy solito No hay nadie aquí a mi lado Aquí mientras tanto Nos echamos un parkour Uy, aquí hay otra cosa, ¿eh? Es un teleport ¿Y esto? ¡Ah! También los matas con esto ¡Es increíble lo que veo, Bob! No, pues qué chévere, ¿eh? Son cositas por ahí que están en el mapa también Pero... Ahí está full chévere ¡Josa hermosa! Quedamos dos Vamos a buscar a estos manes Está por aquí uno Se quedó sin internet ¡No! 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 ¡Apúntele bien! Se mueve cada rato esa cosa Y pues fallamos, ¿no? O sea, normal ¡Ay, ajá! ¡Uy, uy, uy! ¡No! Bueno, pues esto me rematea ¡No puedes ganarme! ¡No, no me rematea! ¡Uy, uy! Ah, pues si no me remate Lo bajamos aquí, ¿eh? ¡Me toca! Un momento Salimos un poquito Vamos a hacer por acá arriba El salto del tigre ¡Buenas! ¡Palobi uno! ¡Uy! Nos quedó uno ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Palobi! ¡Pipo! Vamos a darle vuelta por acá Y por lo que veo Ya no aparecen zombies O sea, si ya los bajas En una ronda Ya no vuelven a aparecer Está chévere ¡Vaya dato! Se están divirtiendo por acá Y no me invitaron ¡Se fueron a divertir sin mí! ¡Vamos! ¡Ay, cállate de arriba! ¡Ah, una palobi! ¡Aúna su vuelta! ¡Vamos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Nos queda uno! ¡Nos queda uno! ¡Nos queda uno! ¡Vamos a ver dónde se se van, eh! ¡Y voy a encontrarte! ¿Dónde estás, familia? ¡No hay nadie aquí, viejo! Le acabo de dar ya dos vueltas Por acá son los tres meses que bajamos Pero nada que aparece ¡Ay, ya voy a dar la tarde! ¡Por fin! ¿Podemos subir aquí encima? Creo que sí podemos, eh A ver Nomás que se mueves acá a rato Y... Y desconcentra a punto ¡Chale! ¡Vamos, vamos! ¡Dos mil años después! Aquí vamos a hacer la campeación Normal ¿No pudimos ir más arriba? No pudimos ir más arriba A ver, hasta aquí no nos puedo quedar ¡Chale! Así que nada, chicos Este sería el mapa Como pueden estar viendo Es una temática Full, full chévere Full parecido a lo que sería Ataque de titanes Es bellísimo Ya saben Tienen el código en la descripción Para que lo prueben Está en región Estados Unidos Siguiente Mapa de la resistencia Esta güeya Se va a poner bacán Conchesum En este mapa Vamos a tener que eliminar Un montonazo de zombies Antes que se acabe el tiempo Tenemos una sola escuadra De cuatro personas No va a haber PvP Pero sí con los zombies Entramos Y pueden estar viendo Que es la misma sala Que teníamos antes Solo que esta es De resistencia Como les digo Aquí tenemos la tienda Tenemos una voz gratis Y las demás armas Podemos ir consiguiendo Con monedas Según vayamos Bajando los zombies Todavía ni empezamos Y mira Ya están dos ahí ¿Qué pedo con esta mamada? Tenemos 30 minutos Para bajar 609 zombies Comienza el caos Que comienza la destrucción Viene, 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 viene Gracias Tenemos un man justo arriba Un carnicero Aquí No tengo vida Pequeño truco Poner en control total Para que sea más fácil Vamos Ya tengo monedas Ya tengo monedas Vamos a comprar Una Thompson Llevamos la Thompson Y ahora sí Vámonos Vamos a hacer el truquito Del Call of Duty zombies Recuerden Hacemos una manada De zombies Y una vez Que nos demos la vuelta Funciona Funciona Vamos a empezar A bajar un poquito Uy, también tienen los carniceros Estos joden más, eh Los carniceros son los que más joden aquí Las monedas como suben, amigo Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a ver otra bolita por acá Hacemos otra manada Y te da zombies Entrenme Esto de control total Ayuda un montón, eh Ayuda un montón Para verse la cabeza Si no es muy complicado Se da siempre las patas Abajamos Abajamos casi toda la moneda Vienen más, eh Están exponiendo más, amigo No, no Uy Viene el metido este Yo me la saco Ya no tengo vida Nos damos la vuelta Uy No, pero aquí está el perro ese Quítate No, no, no Uy, no, no Ya madre, me morí Vine a darte la madre Me toca Vamos a la torre Mira cómo está la torre Dijo que la chica lo hizo así Para que no se bogeen Los zombies debajo A ver si podemos llegar a salvar Esta cosa no funciona No No funciona Vamos a llevarnos Nescar también Con los tres chips Uy, uy Pega rico, eh Pega rico, pega rico 190, 100 Uy, uy, uy Uy, uy Amigo, amigo, amigo 190, eh Vamos con la Thompson mismo Vamos con la Thompson mismo O sea, funciona mejor la Thompson Que la otra, creo Eh 148 Pero está más rápida Me parece Hola, hola Uy, son demasiados Son demasiados, chicos Son demasiados Son demasiados Mientras dos Vamos a dar la vuelta Se está poniendo más O están respawneando No tengo idea Pero son un chingo Uy ¿De dónde salen estos rufianes? Con permiso, con permiso No, se fue la luz Según dijo Que tenemos que ir para acá afuera Y buscar una llanta Para poder activar Lo que es la luz A ver si aparece La llanita por acá ¿Hay letras? Si nos quieres Saltar debes Es un poeta A ver si funciona Eh, si funciona Ve Ala, mira Cómo se ve todo Está hermoso, eh El mapa se parece Full al distrito Y ahí pueden estar Viendo la torre Y los zombies Que están debajo Eso voy a dar un montón En el anterior mapa Pero es una actualización Y ahora sí Está de re chupete Vamos al otro lado A ver qué onda Mira cómo se ve De ser que es más feo Todavía el tita Ja, mentira Es hermoso Es bellísimo No se olviden también Que si bajan los zombies adentro Vengan por la parte de afuera Porque acá afuera También respawnean Así que si ya no hay más zombies adentro Tienen que bajarlos de afuera también Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este mapa Que se me pasó un buen rato Sobre todo Ya saben que tienen el código En la descripción Para que lo prueben Es para región de Estados Unidos Les estaré leyendo Y respondiendo en los comentarios Qué les pareció este mapa Ya es toda güey